Ay, la sede en cortadura, la sede en cortadura A mi hermana la cogieron una noche en cortadura Así pelando la pava en un coche con un cura El hombre ha llegado hace dos días de otra parroquia Y no sabía que mi hermana en algún momento se vuelve loca Cuando cada tu se ha amado mi maja lo tenía en pura nuevo A ella le dio la crisis y en vez de un beso le dio un bocado un huevo A que te escupo, yo no soy loca A que te echo dos o tres vomitaduras A que me cago en todos los muertos de su cuerpo Y porque diga que otras cosas me devuelta la cabeza Va a decir que soy posesa ¡Posé! Poco en la sorpresa A morir ¡Vaya por la epidemia! ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! ¡Vaya tela la epidemia que sufrimos en diciembre! Se agotaron los acuarios y había gola en el retrete Al día en algún momento corrimos burros por las hermanas Y alguna con tanto caldo se le salieron las gorranas Nuestra madre superiora tuvo tres días con cagalera Y le quedó la cara como a Teresa Fernández de la Vega A que te escupo, yo no soy loca A que te echo dos o tres vomitaduras A que me cago en todos los muertos de su cuerpo Y porque diga que otras cosas me devuelta la cabeza Va a decir que soy posesa ¡No! ¡Posesa! ¡Poco en la sorpresa! Gracias.